Amigos suscriptores de nuestro canal 503 viajes y cocina, les saluda el chef Marcos Castro Este día vamos a preparar unas pastas con un pollo cremado Una receta muy rica, deliciosa y muy nutritiva Así que con ustedes 503 viajes y cocina Para esta receta vamos a utilizar libra y media de pollo Tenemos dos paquetes de espagueti, dos cucharadas de chile verde Un tomate grande finamente picado Dos onces de zanahoria que posteriormente las vamos a rallar Dos cucharadas de apio, tres dientes de ajo, dos cucharadas de cebolla Ok, vamos a dar inicio cortando el pollo Esta receta tiene dos recetas básicas Pollo crudo y pollo cocinado Ahoritita vamos a trabajarlo con pollo crudo Y vamos a sacar porcioncitas pequeñas Ok, ya cortamos el pollo, le vamos a poner una subcucharada de aceite Le vamos a añadir un toque pequeño de pimienta Le vamos a colocar aproximadamente una cucharada de salsa inglesa Vamos a utilizar un toque pequeño de sazón completo Es una mínima parte, ¿verdad? Media cucharada de mostaza Adicional que le vamos a colocar salita Y esto lo vamos a mezclar, lo vamos a marinar Luego lo vamos a freír Como tenemos acá lo que son entre piernas Lo estamos trabajando crudo Dado que el huesito nos va a aportar mejor sabor en la receta Si tuviéramos una pechuga Esa la podríamos nosotros cocinar ¿Verdad? Sal cochar y esa la podríamos trabajar así De forma deshilada Ok, vamos a dar inicio Vamos a encender nuestros fogoncitos Vamos a llevar dos fogones al mismo tiempo Porque en uno vamos a poner nuestra cacerola Donde vamos a trabajar el pollo En el otro vamos a comenzar ya a hervir Agua para los espaguetis En verdad vamos a poner una buena cantidad Porque vamos a trabajar dos paquetes Ok, ya la cacerola está súper caliente Le vamos a poner el aceite Y le vamos a añadir ya el pollo Para comenzarlo a dorar, a sazonar Una pequeña cantidad de aceite Porque la piel del pollo tiene grasa Entonces vamos a aprovechar esa grasita Ok Usted que comience a trabajar A cocinarse, a agarrar sabor el pollo Luego le vamos a colocar el ajo, la cebolla ¿Verdad? Y mientras tanto estamos cocinando ya el agua Porque de preferencia Tanto la pasta como lo que se le va a agregar Debe de cocinarse de preferencia Al mismo ritmo, al mismo tiempo Ok, vamos a comenzar a darle vuelta al pollo A mezclarlo Ya comienza a freírse poquito a poco ¿Verdad? Miren, ahí está agarrando ya colorcito ¿Verdad? Entonces Hay que dejarlo que se dore Cuando ya esté más doradito Le vamos a colocar La cebolla y el ajo Ok, ya nuestro pollito ya se está dorando Vamos a comenzar a agregar el ajo La cebolla La cebolla, ¿verdad? Y lo continuamos dorando Aquí El contraste del aroma de la mostaza El ajo y la cebolla Pues nos convierte un sabor Y un aroma súper espectacular Y aquí continuamos Es un aroma Muy exquisito Y mire que esto es cocina casera Con un toque gourmet ¿Verdad? Cocina natural ¿Verdad? Aquí en el calor de hogar Ok, vamos a agregar todos los demás ingredientes El tomate, el apio, el chile verde Y que comiencen a A integrarse Ya el ajo y la cebolla Ya tienen tres minutos desde que los agregamos Así que Que comiencen a trabajar A sudar entre ellos mismos A despedir el juguito Le vamos a colocar una pequeña cantidad de agua Para ayudarle al tomate A despedir su juguito Y nos ayude a cocinar mejor el pollo Pero lo vamos a hacer dentro de unos dos minutos Ok, le vamos a colocar el agua Unas cuatro onzas De agua Ya vamos a verificar este El sazón ¿Verdad? Cuando le agreguemos la crema Ya ahorita esto está de que se cocine el solo Mientras tanto Ya el agua De Las pastas Se puede decir que ya está hirviendo Ok, para darle sabor al agua De las pastas Le vamos a poner chile verde Cebolla Tres dientes de ajo Le vamos a poner aquí Este Unas pequeñas ramitas de Apio Y vamos a añadirle Suficiente sal El tono del agua Nos debe de quedar como que es Agüita de mar O sea, salada ¿Verdad? De esta forma Nosotros le vamos a Dar sabor a las pastas En el proceso de cocción Una Una parte muy importante Cuando nosotros Trabajamos pastas Es que Tenemos que llevar Las pastas Con la salsa Al unísono Esa sería la primera parte La segunda Aquí voy a quebrar Estas pastas La segunda De que hay un tabú Que en el agua Hay que añadir Hay que añadir Este Un poquito de aceite O grasa Para que no se peguen No Lo que tenemos que tener Es un agua Hirviendo ¿Verdad? Para que la pasta No se pegue Luego la vamos a mezclar ¿Verdad? La vamos a mezclar Y cuando esta pasta Ya esté Solamente La vamos a colar No la vamos a lavar Ese es el problema Que se da Porque lo que hacen Es Lavarla Entonces Si nosotros la lavamos Lo que hacemos es Le estamos retirando El sabor Que le estamos dando En el proceso de cocción Así que ahorita El fuego tiene que hacer Lo suyo Tanto en la cocción De las pastas Como en la cocción Del pollo Bueno Vamos a comenzar A retirarle poco a poco Acá Los montecitos ¿Verdad? Poco a poco Se lo vamos a retirar Porque ya esto Ya casi va a estar Ok Ya nuestras pastas Ya están Vamos a apagarle el fuego Las vamos a colar aquí Poco a poco Aquí las vamos a colar Ya Estas pastas deben de quedar Bien cociditas Porque estas ya no van a llevar Más cocción ¿Verdad? Aquí las colamos Luego Las vamos a pasar A este Pyrex ¿Verdad? Acá Las vamos a pasar ahí Vamos a deshacernos De esto ¿Verdad? Nos vamos a deshacer De esto Ok Vamos a traer Nuestras pastas Acá Aquí tenemos Todavía nuestro pollo ¿Verdad? Vamos a colocarle Media libra De crema De crema De crema ¿Verdad? Esta es una crema Muy rica Hay diferentes Tonificaciones De sabores Con respecto a la crema Hay una crema Que sale Acidita Una que sale Dulcita En este caso Acá Su servidor Tiene una crema Dulce ¿Verdad? Vamos a mezclarlo Acá Vamos a apagarle El fuego Porque ya esto Ya está Ya esto Ya está ¿Verdad? Entonces Se lo vamos a mezclar Aquí Vamos a Probar El sabor Le falta un poquito De sal Le vamos a poner Un toque de sal Acordémonos De que tenemos Que rectificar El tono De sazón Al final Porque la crema Nos va a cambiar El sabor De la receta Y un toque Pequeño Así De decoración De Pimienta Lo vamos a mezclar Y en este momento ¿Verdad? Vamos a Colocar Una parte De Esta preparación Acá Basta una parte Y lo vamos a mezclar Y a esto Ya está técnicamente listo Solo de Servir Ok Antes de Antes de Montar La receta Le vamos a Colocar De decoración Zanahoria Rayada ¿Verdad? Ya terminamos De rayar La zanahoria Se la vamos A mezclar Para tener Un toque Así De color ¿Verdad? Más rico Más delicioso Ok Vamos a montar Nuestro platillo ¿Verdad? Le vamos a poner Una buena porción ¿Verdad? Acá Que se mire ¿Verdad? Nosotros reservamos Una pequeña parte De pastas Perdón De pollo Porque con eso Pues nosotros Lo llevamos A terminar Aquí de Montar Miren Que rico Que delicioso Sabroso Cocina Gourmet Hecha En casa En casa En verdad Nada de andar Visitando Restaurantes En verdad Comida Rica Sabrosa Y espectacular No olvides Suscribirse En nuestro canal Para tener Las actualizaciones ¿Verdad? Denle like A nuestros videos Compartirlos Comentarlos Así que con ustedes 503 viajes Y cocina Del chef Marcos Castro Hasta la próxima Mis amigos Suscriptores ¿Verdad?